¡Gracias! Amigo íntimo, íntimo Alberto Fernández. Ahora veremos si lo entrega o no. Y vivía en la Quinta de Olivos con Fernández en el momento en que él fue presidente. Primero hizo un croquis de la Quinta con ubicación y distancia entre edificios. Canalita y me mira como diciendo qué porquería eso. Mostrame, por favor, el croquis que armó con todos los lugares. El chalet presidencial, la casa de huéspedes, sistemas y administración, el lavado de ropa. ¿Qué es esto, Nico? Empieza la declaración, la larga declaración con esto. Como el juez había negado al fiscal una inspección ocular, lo que hace es... Parece un chiste. En principio no, pero es mucho más extenso que eso. Le muestra el Google Maps de la Quinta y le pide a él que explique cuánta distancia hay de edificio a edificio, dónde trabajaba él. Para saber cómo se movía Fabiola y cómo se movía Alberto Fernández. Y Alberto Fernández. Y fue muy extensa la declaración en ese sentido. Cuánto se tarda en caminar de un lugar a otro, dónde están los puestos de edificio. Uno lo mira así y parece como dibujo de un chico, pero vos decís que es importante para la causa. Sí, sí, porque al no tener una inspección ocular en principio le servía al fiscal también para que empiece a declarar Rodríguez. Y no sé si se vaya familiarizando con la declaración y después tal vez pueda contar más cosas. Bueno, atención con esto. Preguntado por el señor fiscal para que diga si observó en alguna oportunidad situaciones de violencia contra Fabiola Yáñez, contestó. Física no observé, pero después he estado presente en alguna discusión. Caso como cuando íbamos a votar por el tema del horario de salida. ¿Se acuerdan de un video que acá con Guada pusimos y con vos Mercedes? Que hay como una discusión, nada, es verbal, parece menor al lado de los golpes que después se habrían producido. Cuando bajan para votar. Tenemos el video, mirá, mirá. Lo manda ahí, ¿no? Una larga discusión. Ahora, esa fue la primera vez que van a votar, porque ya cuando fue el ballotage, a mí me tocó ir a todas las votaciones de Alberto, y cuando fue el ballotage la esperamos a ella, nos dijeron que iba a ir, pero no fue. Ella votó sola. No fue a votar con él. Los dos votaban en el mismo lugar, pero fue cada uno por su lado a distintos horarios. Bueno, ahí ya se empezaba a notar la tensión que había, ¿no? De manera pública. Es un detalle que agrega Rodríguez, es que él lo que dice es que era habitual los gritos en frente de los empleados de la Quinta, digamos, que no se ocultaba el mal momento entre los dos. Violencia, habla como de violencia verbal. Él contó que existía, poneme la placa, al menos un puesto en el cual no se registraban entradas barras salidas de la Quinta de Olivos. Habló, sí. Qué dato este, ¿eh? Habló como de puestos. ¿Un puesto ciego? No, no, como en plural. Incluso de varios. De varios. Él cuenta lo del túnel, hay un túnel por la avenida Libertador donde se va... Sí, famoso siempre se habla. Y después de otros lugares. Una puerta secreta en Olivos. De otros. Esto, él dice que la Casa Militar tiene los registros. Yo lo resumo así. Sí. Los ingresos de Olivos que vimos, porque los publicó Arroba... Con Ciber. Oliver y otros colegas son todavía más escandalosos. Claro. Eso es lo que se mostraron. Nico, te sumo un dato, porque no es solo los puestos ciegos, digamos, sino que ese puesto, por ejemplo, el de las planillas que todos conocemos, es el de billate. Es como la puerta principal. Ese está bajo la órbita y las planillas tienen la firma de Daniel Rodríguez. Y en ese puesto también entra gente que no quedó registrada. Y de hecho, se manipularon también días y horarios de gente que sí está registrada, como lo vamos a ver ahora con Sofía Pachi. Ahora vamos al capítulo Pachi. Y dice, la calle Villate está a cargo de la Casa Militar. Lo dice acá en la declaración. Como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto. 30 años que te tipo de labura con Fernández. En una situación como esta, por todos conocida. Che, viene fulano y tal. Ni se te ocurra, ¿eh? Claro. Viene Martínez Sosa. Y se te ocurra. Llegamos con las placas. Contó que la relación entre Alberto y Fabiola cambió notablemente luego de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos. O sea, a partir de que vos publicaste la fiesta de Olivos, ahí el tipo se volvió loco, la empezó a maltratar y todo, ¿no? Fíjate, él no se enojó porque hizo la fiesta, se enojó por cuando se supo. Porque se conoció, por la difusión. Dijo que la ruptura de la relación entre ellos fue evidente. Contó que las relaciones de Fabiola y el contacto con otras personas casi desapareció. Eso es impresionante. Sí, sí, está muy fuerte. Dijo, no vino a nadie más, quedó sola. Y es el manual de una persona violentada, aislada, ¿no? Claro, todo el equipo de asesores, él dijo, dejó de ir, salvo la vestuarista. Y él habla como de una depresión. No en el sentido que tal vez le favorezca a Alberto Fernández, sino todos le echaban la culpa. Tuvo a cambiar el celular. Y habla de las mudanzas a la casa de web. Además... Puedo decir una cosa, las personas que estuvieron en esas fiestas, reuniones, lo que sea, nunca más las volvieron a ver. Salvo Marafioti, la única Marafioti. Marafioti y el peluquero y Pachi un tiempo más. El tema también ahí es que se alejaron de Fabiola por la casa de brujas que iniciaron de la mano del abogado Juan Pablo Fiorivelo para tratar de desentrañar a ver quién había filtrado la foto. Mirá esto. Comentó que casi no se vio más al entorno de Fabiola luego de la publicación. Bueno, esto es lo que estamos diciendo. Dijo que después de la foto de la fiesta, Fabiola comenzó a frecuentar el chalet de huéspedes. A partir de ahí es como que se encerró. No se veía más con nadie. Explicó que Fabiola se instaló definitivamente en el chalet de huéspedes. A principios de 2023, a raíz del evento, el teléfono de Francisco, el Tamara Gate. Cuando ve el famoso video de Tamara. Video de mujeres... Y otros. Sí, teniendo sexo con Alberto Fernández. No, pero esto no es menor porque yo decía, reafirma lo que dijo Yáñez en la denuncia. Que pasó mucho tiempo en la casa de huéspedes. O sea, de alguna manera Rodríguez está confirmando.